Música Un saludo muy rechazado y informado a los trabajadores concejales del municipio de Cúcuta Gracias a los presidentes en esta sesión, saludo que hacemos extensivo a todo su equipo de trabajo Como lo manifestó el vicepresidente, el concejal Bachir Milet, el impuesto de vehículos es un impuesto que no es competencia de los municipios Ni el consejo municipal ni la Secretaría de Hacienda tiene competencia para determinar las tarifas o los montos de este impuesto Lo único es que el municipio recibe un porcentaje de este impuesto que es el equivalente al 20% El 20% de este impuesto le llega a las arcas del municipio No obstante ello, si somos conscientes desde la alcaldía del municipio El alcalde nos ha dado un direccionamiento en el sentido en que el impuesto Si, las alzas que vienen desde el gobierno nacional, si afectan la economía de la ciudad Si impactan ciertamente sobre los índices de competitividad del municipio Es cierto que el nuestro es un municipio que no es competitivo desde diferentes puntos de vista Entre otras razones porque hay una carga de impuestos elevada Y estamos en la tarea de buscar la forma de disminuir todo lo que se pueda sin afectar las arcas del municipio Impuestos como este, incrementos como los que se presentó en el caso de los vehículos Fueron los que nos motivaron a presentar un proyecto de acuerdo que ustedes están estudiando Que ya pasó en comisiones relacionado con alivios tributarios para las personas que paguen Dentro de unas fechas que tiene establecidas la administración En principio esas fechas, el descuento era hasta el 20% de descuento hasta el 30 de marzo Pero a solicitud de la comisión estos descuentos se prorrogaron hasta el 30 de junio Es decir, hasta mitad de año Lo que realmente va a generar un beneficio para los contribuyentes Que están soportando, que tuvieron que soportar la crisis del cierre de la frontera Que fueron impactados por los problemas de la frontera De esa manera estamos como mostrándole a la ciudad Que si se puede aliviar un poquito la carga Estamos tratando de aliviar un poquito la carga Y de asumir parte de los costos de esa crisis financiera que se nos ha presentado en la ciudad No sé si de esta manera dejo resueltas las inquietudes del concejal Bachir Realmente, realmente, realmente De manera directa nosotros no podemos hacer nada, nada, nada Con respecto al impuesto de vehículos No tenemos absolutamente nada que hacer Pero sí podemos aliviar la carga y es lo que estamos tratando de hacer Sí, efectivamente la propuesta que usted hace ya se había analizado Con el concejal Bachir, en la comisión se había analizado Incrementar más el descuento por pronto pago Puede afectar el presupuesto del municipio Pero dado a la petición insistente Insistente tanto de usted, concejal, como de otros que no lo han hecho en sesión Pero han estado insistiendo por fuera Nosotros sí creo que, o estamos haciendo el estudio No es una decisión que podamos tomar en este momento así Y decirle que sí, pero sí estamos ya haciendo unas proyecciones Para estudiar la posibilidad de incrementarlo al 25% O sea, estamos, inicialmente, inicialmente No dimos el 25% Pero nos alargamos en el plazo hasta el 30 de junio en los descuentos Eso de todas maneras facilita las cosas Pero le garantizo y me comprometo, concejal, con usted Que vamos a seguir revisando las cifras para ver si podemos llegar hasta el 25% Eso con relación a ese tema Ahora, con relación a la financiación del pago de... Ah, hay algo importante Y es que este año El Consejo está aprobando también unos descuentos Sobre el impuesto de industria y comercio Que va a aliviar directamente al sector productivo ¿Cierto? Que eso hace varios años no se hacía aquí en el municipio de Cúcuta Únicamente los descuentos se daban sobre el predial Ahora lo vamos a dar también sobre industria y comercio Con relación al pago fraccionado a la financiación Hemos conversado con algunas entidades bancarias Que van a darle financiación a sus clientes Para el pago de los impuestos ¿Cierto? Esto... Para nosotros Ello representa dificultades más que todo desde el punto de vista logístico Desde el punto de vista del sistema Nos complica muchísimo, muchísimo El desarrollo en el sistema Pero también me comprometo Que con el equipo técnico de la Secretaría de Hacienda Vamos a estudiar la viabilidad de esa propuesta Que usted está haciendo, concejal Muchas gracias Es un tema que realmente Sobre el que yo creo que sí hay que insistir Y hay que seguir trabajando Muchas gracias por sus recomendaciones en este sentido Bueno, esto... Varias cosas En primer lugar Me parece muy pertinente y válida La observación que hace el concejal Camero Respecto a poder informarle a la gente Si bien es cierto No tenemos competencia Sobre... Ni siquiera... No tenemos competencia Sobre el establecimiento De ese tipo de tributos Que son de orden nacional Si realmente podemos asesorar Y orientar a la comunidad En la forma como... Como... Como hacerlo Y como aliviarlo Como manejarlo ¿Cierto? Y... Y vamos a buscar la manera Para darle atención A la sugerencia Que usted nos está proponiendo, concejal Muchas gracias por ello Con relación a la... A la... Sugerencia del concejal César Arbey Quiero comentarle que este fin de semana Estuvimos conversando con el alcalde del municipio Y el alcalde Le pidió al equipo de Hacienda Que considerara Esa posibilidad O sea, el alcalde nos dijo Mire, revisen el tema Cómo nos afecta Porque él sí quiere Ofrecer Unos descuentos O... Sí, unos descuentos Sobre los intereses de mora ¿Cierto? De todas maneras Al igual a como usted Lo sugiere, concejal El alcalde también nos dijo Pero revisen bien El tema Démosle el descuento A la ciudad Sobre intereses de mora Pero revisen bien el tema Para ver cómo nos afecta En el presupuesto Usted sabe que el presupuesto Fue establecido por decreto Y entonces Pues de alguna forma Estamos un... Un poquito Ahí limitados Aunque se están estudiando Unas modificaciones al presupuesto En otra comisión Pero Esa instrucción La recibí ayer domingo Y todavía no me he sentado Con el equipo A revisar el tema Pero sí lo vamos a revisar O sea, ya tengo Dos motivaciones En este sentido O tenemos El equipo de Hacienda De una parte La instrucción Que nos dio El alcalde del municipio Y de otro La sugerencia Que desde esta instancia Nos hace el concejal Y por supuesto Todo el consejo municipal Muchas gracias Concejal Ahora Con respecto a lo que pide Concejal Osvaldo Rincón La verdad Concejal Para mí sería atrevido Dar un concepto De si se recibieron bien O se recibieron mal Las arcas Porque ese es un concepto Subjetivo ¿No? Y no es absoluto Se recibieron bien O se recibieron mal Hay algunas cosas En las que se evolucionó Desde el punto de vista fiscal En el municipio Pero hay algunas otras cosas Que parece que Que vamos hacia atrás Yo debo informarle A esta corporación Que el secretario De Hacienda Del municipio anterior No entregó la oficina No hizo entrega De la oficina O sea Yo no recibí Cuentas Ni nada Yo llegué El 2 El 4 de enero Y entré a la oficina Y como está la oficina Arranque maestro ¿Cierto? Con papeles firmados Y con papeles sin firmar Ahí encima del escritorio Luego Es un proceso Luego sería Apresurado E irresponsable Con el municipio Y con la Secretaría de Hacienda Presentarles un informe De si las arcas Están De si está bien O está mal ¿Cierto? Para ello Le pediría Un plazo Y un plazo Conveniente Para poderle presentar Un informe A esta corporación De la realidad De cómo se encuentran Las cosas En este momento Esto De todas maneras Si hay la mejor intención De parte del equipo De la Secretaría de Hacienda Y si alguna Si algún principio Nos orienta En nuestra actividad Es que nosotros No tenemos espejos Retrovisores Echemos para adelante Porque la ciudad Nosotros somos Nuestro equipo Es un equipo Propositivo ¿Cierto? Vamos a mirar Cómo hacemos bien Las cosas De aquí en adelante Y para el futuro Entonces Le pido en ese sentido Un poco de paciencia Concejal Y en otra oportunidad Debidamente citado Por la corporación Con tiempo Y con un cuestionario En ese sentido Le presentaré El informe Que corresponda Concejal Muchas gracias Concejal Angarita Efectivamente Ese tema Lo hemos estado Conversando En reuniones De comité técnico Con el despacho El alcalde Del municipio Fue director De tránsito Y Y él tiene Conocimiento De fondo Sobre el tema Comentaba En una reunión Con personal De tránsito El alcalde Decía que Había que atraer Que buscar la manera De que todas las personas Que matricularan El vehículo aquí Entonces decía Lo primero Es atención El primer tema Que tenemos que manejar Es la atención Al usuario Convertirnos En la mejor En la oficina Más eficiente Para que la gente Venga a Cúcuta Y no vaya Al Zulia Villarrosario O los patios Es decir Hacer más rápida La gestión del municipio Que le quede más fácil A las personas Aquí Que irse para otro lado O hacer lo primero Y en segundo lugar Se estarán En la debida oportunidad Y cuando ya estemos Más organizados Como usted lo dice No llevamos sino Ocho días Realmente Realmente No son quince días Son ocho días Reales De administración De administración Buscaremos la forma De presentar Unos alivios Tributarios Que motiven A los propietarios De vehículos A matricularlo Y dejarlo Matriculado En la ciudad Como han hecho Otros municipios Esa misma campaña La han hecho En otros municipios Es una buena forma De atraer Contribuyentes Hacia la ciudad Alivios Y buena atención Y en eso Se está trabajando Y oportunamente Se le informará A la corporación Sobre este tema Sobre este aspecto Concejal Con vergüenza Debo Reconocer Y aceptar En este recinto Que tiene usted Toda la razón No tiene sentido Que una persona El año pasado Yo era contribuyente No era secretario De hacienda El año pasado Yo era el contribuyente Y me tocaba Soportar ese No maltrato Sino esa Situación Difícil Tediosa Y Carente De dignidad Que es Venir a pagar Los impuestos Aquí Desafortunadamente Lo que llamamos El acuario Que eso es un acuario Ahí donde están Las oficinas Y las cajas De atención Al público La recibimos Hace 15 días Sin No la recibimos No nos entregaron Hay una obra Nos entregaron Ahí unas Divisiones Y unos escritorios Y hemos tenido Que mirar A ver Cómo era Que estaba esto Porque no nos hizo Entrega Absolutamente Nadie De ese Contrato Y entonces Estamos Adecuando Las instalaciones En este momento Para mejorar La atención Al público A través De su A través Suyo Concedral Camero Y de todos Los concejales Le pedimos disculpas A la ciudad Por las incomodidades Locativas Que en Que en Que en 8 días Les pedimos disculpas Por las incomodidades Que tenemos Para la prestación De servicio Pero les garantizo Que en menos De 8 días El problema está solucionado y vamos a atender una atención digna, digna, con unos tándem para que la gente no haga cola, sino que espere sentada, con unos ficheros para que las personas lleguen y saquen su ficha y sean llamados a pasar a las cajillas y los atiendan rápidamente. Es un compromiso de nosotros, con ustedes los concejales y con la ciudad. Concejal, me parece que tiene toda la razón. Nosotros no habíamos considerado esa perspectiva que usted está presentando, pero vamos a conversar con el director de tránsito municipal, vamos a revisar la medida para ver él. De todas maneras, es una cuestión de tránsito y él tiene una... Las decisiones que ha tomado no son decisiones esto arbitrares, sino que obedecen a un estudio muy juicioso que vinieron haciendo ellos con respecto al pico y placa. Pero conversaremos y lo vamos a revisar porque me parece que es muy pertinente su reflexión. Gracias, concejal. No, con respecto a lo que dice el concejal, nuevamente me parece válido y sí, vamos a estudiar. Yo conversaré con el equipo, con el director de tránsito y le plantearé la inquietud y estamos abiertos a cualquier otra citación que nos hagan en este sentido. Gracias, concejal. Además, gracias por la confianza que nos dio la comisión del plan apoyándonos las propuestas que presentó la Secretaría de Hacienda, el proyecto de acuerdo que se está estudiando. A nombre de la administración les agradecemos su atención y la colaboración, la especial colaboración que han tenido con esta administración en el estudio de los proyectos de acuerdo que presentamos. Permiso para retirarnos, señor presidente.